María pensó que amor era un mandamiento de dos Los que esperan nueve besos, se acercan desde tu amor Y limpia su llanto, aquí y a sus heridas, se van a vivir más Recuerda la primera vez, que no se fue sin querer Y los hijos se perdieron, y se abrieron el desnudo María soñaba con ser la limpieza en la cama De los caños de oro y la boca de la presa María se fue una mañana, María sin decir nada María ya no me dejó, María empieza de nuevo María ya no me dejó, María esclavo de su grita María ya no me dejó, María esclavo de su señor María siempre lo perdona, a sus pies sobre la luna María ya no me dejó, María esclavo de su grita María ya no me dejó, María siempre lo perdona, a sus heridas María ya no me dejó, María sí, María esclavo de su nariz María no me dejó, María esclavo de su gl Çavet María empieza de nuevo, María yo te necesito, María es la pobre sufrida, sé donde las calles, María, María se encuentra mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo, María yo te necesito, María es la pobre sufrida, sé donde las calles, María, 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 María se encuentra mañana, María. María es la pobre sufrida, sé donde las calles, María, 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 María